Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis palillos chinos recibiendo sus patadas Seis palillos chinos recostados en los ladrillos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis ojos perezosas disperando la brisa Seis ojos perezosas caí lleno de los árboles Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis cangoros contando por dos, cantando el blues Seis cangoros contando por dos, cantando el blues Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Señora Trudy está conociendo en qué ruta está Ruta 6 Señora Trudy está conociendo en qué ruta está Ruta 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6